Bruselas condiciona un retraso breve del Brexit a que Londres ratifique la semana próxima el acuerdo de retirada. Así lo informó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Creo que una extensión corta será posible, pero estará condicionada a un voto positivo del acuerdo de retirada en la Cámara de los Comunes. Se trata de un acuerdo rechazado ya dos veces por esta Cámara. Tusk señaló que la duración de la prolongación sigue abierta, a pesar de que este miércoles May solicitó retrasar el Brexit hasta el 30 de junio. La fecha propuesta por May resulta problemática si el Reino Unido decide no celebrar comicios al Parlamento Europeo, previstos entre el 23 y el 26 de mayo. Y es que el Reino Unido estaría violando la legislación comunitaria, a pesar de que ya no pertenecería a la Unión Europea cuando se constituya la nueva Eurocámara. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha advertido que en dado caso, el Reino Unido deberá elegir eurodiputados. Los líderes de los 27 países que seguirán en la Unión tras la salida británica deben dar luz verde al retraso del Brexit por unanimidad o rechazarlo. Se reunirán este jueves en Bruselas.